Música derrota ha sido un buen rendimiento de Real porque aquí puede llegar el tercero nuevamente con Adarly Reyes gol abrieron el espacio para que la tenga Medina Medina que levanta hacia el área rechazo atrás al palo el rebote, gol de Adarly gol de la familia de Pablo de Adarly gol 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 pelota al medio para la media vuelta de Cristaldo, corre en velocidad y al espacio rechazo, centro, centro, centro Riquelme, Riquelme gol probando en dos tiempos Medina, corre a buscarle Adarly Reyes, llega a la pelota Adarly Reyes, manda el toque para Marco, Riquelme, llega al área Riquelme, sigue Riquelme gol Castillo intenta otra vez, hace la toma de Adarly, en control de Adarly aquí está Rambal, Rambal, Rambal gol, que golazo y Real toma Añapo Galindo con la pelota, intentando ahí se le dio a Riquelme, aquí puede estar Adarly, Adarly la entrega, aquí está el primero aquí está Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo gol mira mira la pelota ahora, Juan Carlos Arce Arce manda el pelotazo, a ver llega Adarly Reyes, Riquelme gol looking to make something happen here's a champion of gold en un va, deja pasar Riquelme Edarly nuevamente para el intento de Riquelme devolución para Edarly Reyes entorrazante, no llega Algarañaz ahí está Carmelo, gol y ahora Cristaldo error en la salida que le puede costar caro a Real va Edarly Reyes toque atrás, Cristaldo gol millonario intentando ahora el segundo, linda pelota, está habilitado se mire Darry, ya lo tiene Riquelme pero en medio está Darry, está Darry, está Darry y aquí está el segundo ya no le llegó la pelotita ahora intenta Denison Valla el ex independiente con Denison, aquí puede estar Jonathan Borja ah, que golazo se lo cuente, no tiene con quién jugar pero mira, se va deprendiendo y está habilitado Reyes a ver si llega, a ver si llega, a ver si llega llegó nomás pero tendrá posibilidad sí de ponerse de frente y matar centro con la pierna menos sigue Ronaldo vamos a ver quién le marca el pase por derecha está Kona prefiere con Reyes para Superfield pegue el L, pego oh recibe el rebote Damián Licio ante la marca de Riquelme intenta robarle lo hace Darry Reyes ahora sí con espacio llega hasta el fondo Darry Reyes toque de gol para Alga Rañaz la frena a Carmelo llega lindo para la cadera de Darry Reyes y espera a Riquelme centro para Riquelme y Tamachi vuelve a equivocarse ahora me tiene tres y el que arranca hace Darry Reyes la toca para Riquelme llega al fondo Riquelme la pica a Riquelme Rañaz atento para despejar Soletto y Darry en el arco y la pelota la pelota lo supera en un bar Reyes he dicho Marietta de un minicampista por el sentente dicho ojo con el Darry Reyes y el Tarrique me da miedo darle pelota de Arce para Reyes va a darle va a Darry el dominicano muy bien Samuel Galindo del trotazo buscando Darry Reyes le va a darle el anticipo Reyes recupera Reyes Reyes que hace el momento es lo más interesante sin lugar a por alto al lugar vacío de la cancha mala salida Romay le va ganando Reyes sigo con el por el medio está el temible goleador Reyes que bien que le hizo canche y le pega a Reyes Don García para el otro John Géz Pérez juega Chumacero buen partido también hoy día Alejandro y otra vez la carrera de Darry Reyes se mete entre tres defensores continúa con la pelota aguanta el jamón de Saucedo llega a su marca la pierna oportuna marquen un bar ahora se sube a la bicicletita y a la moto Darry Reyes está militado me parece que sí sigue en el reingerno está reingerno está reingerno está reingerno está reingerno Ronaldo siembra la pelota no está cerquita de su pie Darry Reyes sigue Reyes no Adrián la pelota es jugada el callejón opuesto desinhibido para Reyes que intenta y de hecho va por el desborde centro centro ya oído y ahora con algo de espacio Darry Reyes emprende carrera regata ante la marca de González está curando Ramallo Reyes Reyes ojo Carmelo Reyes Carmelo Carmelo está habilitado pero no le dio el pase se va involucrando conejo Arce el freno toca para Ramallo lo miraste del barco Fique quique para darle reyes de Riquelme Arce ya va de carneto para Reyes centro Ey, y'all switch roll up de la carneto . De la carneto de la carneto ¡Suscríbete!